Las irregularidades de la Administración Peñista continúan saliendo a la luz. Ahora la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó posibles desvíos de recursos del extinto Consejo Mexicano de Promoción Turística, pagos superfluos y presuntos depósitos de recursos públicos en cuentas personales. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había señalado a este consejo como un ejemplo de las instituciones que se crearon para justificar derroche en el gobierno. La Unidad prepara la denuncia pertinente.